falta más o menos dos semanas para que comience la temporada 3 y esto es lo que se conoce sin que sea oficial por supuesto el contenido que nos estará llegando en los próximos días empecemos con las más de 16 armas que se han filtrado si no han visto el vídeo completo con los detalles les dejaré en la descripción o como comentario fijado ahora mismo vamos a ver qué cosas son las que se vienen de manera extraoficial atentos en cuanto a operadores vamos a tener a alex que éste se vendrá a modo de lote para comprar en la tienda luego está valeria que recuerdo que en un vídeo les di a conocer los audios oficiales de este personaje y había preguntas como por ejemplo si a valeria lo vamos a tener gratis o no si va a estar en el pase de batalla y ante esto último les puedo decir que según las filtraciones valeria sí que estaría en el pase de batalla otro de los personajes es alejandro vargas y éste se lanzaría no de manera gratuita sino a través de la tienda y hasta el momento estos serían los tres operadores pero déjenme decirles que hay uno más que tendrá una licencia de operador y al decirles así es claro que existirá una colaboración con algún personaje reconocido no se sabe quién es exactamente así que vayan poniendo en los comentarios cuál creen que sea si no sale al inicio de esta temporada posiblemente lo veamos en la actualización de la temporada 3 recargada y es que en los próximos días ya saben que empezará el marketing de contenido en donde algunas personas ya han podido ver y dicen que la intro o cinemática de la temporada 3 se basará en valeria o estará ella como personaje principal la temporada 3 en su temática al parecer sería un estilo mexicano o temática de sicarios algo así no está claro todo esto pero la temática será distinta con la llegada de alejandro y valeria será algo más latino por así llamarlo cuestión de armas como dije pues ya hablé de la lista de armas de las más de 16 que se han encontrado en un vídeo anterior pero en esta temporada 3 vamos a tener 5 atentos se viene la usi escar versión sc la mcx la m200 y un arma cuerpo a cuerpo estas serían las armas y contenido que nos van a mostrar en esta próxima temporada ojo recordarles una vez más que todo esto que les estoy explicando algunas cosas pueden llegar a cambiar puede ser cuestión de operadores puede ser el número de armas o el tipo de armas que vayan a salir como son filtraciones no siempre son 100% exactas después por aquí les dejo otra lista más pero en este caso es para el multijugador de model warfare 2 la lista de los mapas que todavía no han salido son nombres en código no quiere decir que sean los nombres oficiales ya saben que una cosa es nombres o títulos o etiquetas en código y otra cosa ya son los nombres oficiales para ser lanzados directamente al juego en todo caso pues hay más de 5 6 7 mapas que estarían lanzándose próximamente en las diferentes temporadas y aquí les dejo con esta lista para terminar y aunque esto no es filtración son cosas que ya han sido anunciadas hace unas semanas hace meses por infinity o raven software y es justamente plunder saqueo o botín y el modo de words on ranked partidas clasificatorias en lo que es battle royale y en este punto en mi opinión no sé si lleguemos a ver las dos cosas en una misma temporada puede que llegue cualquiera de las dos y si somos optimistas sería excelente que tengamos las dos cosas pero bueno eso ya estaría por verse en todo caso ponerme en los comentarios si tuvieran que elegir cuál de las dos cosas les gustaría ver primero en esta temporada 3 sería plunder o words on ranket los estaré leyendo pero bueno esto es lo que les puedo contar hasta este momento como la más importante ya saben que si la información se actualiza lo estaré subiendo rápidamente al canal por eso mismo activar esa campanita suscribirse si son nuevos por aquí si quieren apoyarme pueden hacerse ahora mismo miembros del canal muchísimas gracias a todos los que ya están y me están apoyando y conmigo nos vemos en la próxima con más chao chao